Para mí es muy importante este encuentro, muy importante el hecho que hoy en día esta visión mucho más amplia sobre lo que es la biodiversidad, sobre lo que es el cuidado de nuestro medio ambiente y que las ciudades capitales en realidad también pueden armónicamente ir creciendo entre lo que es el desarrollo de una ciudad y también lo que es el cuidado a nuestro bosque. Yo, por ejemplo, que vengo de la Amazonía, para mí es una alegría, una felicidad ver esta visión de la cooperación internacional como ser la CAF. Es muy importante que ustedes estén en este momento con esta visión. Somos 100% amazónicos, un departamento donde nuestra capital prácticamente se ha deforestado 90% y donde en realidad tenemos que darnos cuenta que lo que nos puede garantizar nuestro futuro económico y salud también es conservar nuestros bosques vivos. Gracias por ver el video.